Los iracundos de Uruguay y Los Ángeles Negros de Chile. Los iracundos de Uruguay y Los Ángeles Negros de Chile. Ella me dijo así, abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Puerto, Puerto, me arqué de ti sin saber dónde. Y yo la dejé sola frente al mar. Bajo el cielo azul de otro amor. Mil violines de su voz, susurraron un adiós. Y un amor que se quedó perdido frente al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad, encontraré al volver. Más se da soledad, su voz me gritará, no, no, que vayas de mí. Puerto, 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 me arqué de ti sin saber por qué. Y yo la dejé sola frente al mar. Bajo el cielo azul de Puerto. Mi fuerte amor. 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 Mi fuerte amor.